¿Qué es el proyecto de innovación que consiste en una articulación con el proyecto de voluntariado que conduce María Clara Melchiori de la Celiaquía en los Medios? Hemos invitado al licenciado Federico Dada, que es un funcionario del gobierno de Salta, para presentar sus guías para el tratamiento periodístico del tema de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, porque un licenciado en nutrición, que van a ser nuestros alumnos dentro de poco, tiene una responsabilidad en el área de educación y comunicación nutricional. No puede tratar esa información de cualquier manera. Esta actividad va a ser el 22 de septiembre, por la mañana, empezamos a las 9 de la mañana, con la presentación de las guías y después vamos a trabajar puntualmente con los alumnos de la Cátedra de Deontología Profesional y los participantes del voluntariado de la Celiaquía en los Medios. Creemos que va a ser muy interesante porque no solamente para periodistas o para gente que esté profesionalmente en el tema de los medios, sino también para cualquier profesional. Nosotros todavía no tenemos abierta una inscripción oficial, pero ya está disponible la información acá en la Facultad, en la Secretaría de Extensión, o si no en la Cátedra, o si no en el voluntariado de Celiaquía en los Medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!